A través de esta carta, la magistrada Patricia Linares le pidió al director de la unidad de investigación y acusación de ese tribunal, Giovanni Álvarez Santoyo, que se encargue de tomar decisiones drásticas sobre el futuro del fiscal Carlos Bermeo, capturado por la fiscalía por presuntamente incidir en la extradición de Jesús Santrich. En el documento, Linares le pide que lo desvincule lo más pronto posible de la jurisdicción especial de paz. Así las cosas y con el debido respeto a su autonomía e independencia como director de la unidad de investigación, le solicito que inmediatamente se proceda a la desvinculación del funcionario capturado en el marco de la evaluación jurídica y ética que corresponda. Asimismo, ordenó que se investigara a todos los funcionarios pertenecientes a ese departamento del Tribunal Especial. Enfatizó que debe seleccionar a su personal con criterios de ética intachables. La revisión exhaustiva y detallada de las hojas de vida y los perfiles de sus directos colaboradores, pues como lo he manifestado en reiteradas oportunidades, no basta con la verificación de los requisitos de ley, sino lo que es más importante, con la comprobación de las calidades éticas y morales de quienes tienen a su cargo una tarea tan delicada como la que debe cumplir la unidad. En esa misma emisiva, la presidenta del Tribunal Especial pidió perdón a las víctimas del conflicto armado y a la comunidad internacional por los hechos que se han presentado últimamente, que ponen en desprestigio a la entidad. Aseguró que cumplirán a cabalidad los compromisos que se han establecido. Wilmer Burbano, Cable Noticias.